La semana pasada Diana Golden opinó ante los medios sobre la relación de su ex marido Alfredo Adame y Susan Quintana hizo mofa de la situación que atraviesa a raíz de las declaraciones de su ex novia. La actriz de 53 años se burló del polémico actor y declaró que le daba risa que Adame por fin se haya encontrado con «la horma de sus zapatos». Como era de esperarse, las declaraciones de Golden enfurecieron a Alfredo, quien recordó su corto matrimonio con la actriz dando intensas declaraciones ante el programa de espectáculos de primera mano. Yo la conocí un jueves, al martes siguiente ya vivía conmigo, y al mes nos casamos y a los tres meses decidí que tenía que sacarla de mi casa, pero inmediatamente, la intención era obviamente sus papeles. Adame confesó una posible infidelidad de Diana, a quien tachó de haberse casado por interés con él. Una vecina me dice, «Aguas porque esta mujer está metiendo a Jorge Luke los fines de semana, la confronté y agarré y abrí la ventana y todas sus cosas, toda su ropa y se lo boté por la ventana y la corrí de mi casa». El actor continuó con sus declaraciones, incluso se atrevió a vincular a Diana Golden con el mundo del narcotráfico y el consumo de drogas. Un día llego a mi casa en la noche y me estaban esperando ahí cuatro judiciales, y le digo, «Oiga, comandante, ¿de qué se trata?» Y me dijo, «Esta señora está relacionada con un cuate maestro de flamenco que lo acaban de meter a la cárcel por andar vendiendo gramos de coca en la zona rosa, aparentemente era la novia de él, entonces en cosa de 15 días firmamos el divorcio y adiós». También recordó el último escándalo que la actriz protagonizó en el aeropuerto de Cancún donde se le vio tirada en estado etílico, su adicción a las drogas y sus cinco matrimonios, uno de ellos con un narcotraficante. Venía huyendo de Colombia, se había casado con un medio narquillo y, pues, le hizo una jugada al narquillo, le llenó las tarjetas de crédito y salió huyendo para México. También la describió junto a Susanne, al igual que Susanne Quintana son mitómanas, son bipolares, mentirosas, esquizofrénicas, neuróticas, mencionó Adame. Con información de TV Notas y Ventaneado anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.